Más rápido, ya! Creo que recorre en la calle. Dios mío. Y al agua. Basta de riqueza inconmensurable, ¿eh? Bueno... No es tanto, ¿no? Es suficiente. Sí. Sí. Espera un minuto, Nate. ¿Estás bien? Sí. Sí, solo tengo algo que decir. Eso es todo. Muy bien. ¿Qué es? Mira, yo... Tuve un pésimo padre. Una pésima niñez. Llegué a los 40, pensé que nunca iba a tener un hijo. Diablos, nunca quise uno. ¿Qué diablos sé yo sobre cómo criar un niño? Entonces apareciste en mi vida. Mira, no tienes que... No, escúchame. Lo sé. Cometí muchos errores, niño. Muchos. Y... Bueno, no soy... Perfecto. No me irás a proponer matrimonio, Sally. Es decir, te amo, pero... Basta. Puedes dejar de ser un sabión de un segundo. ¿Cuánto tiempo hace que llevas eso? Mucho. Creí que lo había perdido. La cuestión es así, chico. No elegimos cómo comenzar esta vida. La grandeza real... Es lo que hacemos con las cartas que nos tocan. Ey. Ey. ¿Vas a algún lado? Tal vez. Lamento mucho lo de tu anillo. Eh. Está bien. Lo cambié por algo mejor. Salgamos de aquí, ¿sí? Sí. Vamos. Vamos por acá. Pero... ¿Vamos? Confía en mí. ¿Qué estás tramando? No, no. No es tan lindo como el que destruyeron hace cuatro años, pero estará bien. Vamos. Veremos si puedo recordar cómo volar esa cosa de mierda. Esto tiene paracaídas, ¿no? Esto tiene paracaídas, ¿no? Oh, sí. ¿Tres? Más o menos. Ya acabó. Tres. 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 ¡Gracias! 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 Uncharted Hemos terminado el Uncharted, ahora si tenemos que jugar los otros, los nuevos Por eso los haremos en la versión PS5 ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! ¡Muchas letras! 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 ¡Muchas letras!